Sentado en la banqueta donde siempre caminé Me pongo a recordar esos momentos del ayer Donde solía reír sin preocuparme del mañana Cuando empecé a escribir con mis brothers ahí en la cama ¿Cómo fue que esos momentos pasaron tan rápido? Quisiera irme en el tiempo y volver a vivirlo Hoy en día quedan pocos de todos esos amigos Que empezaron ese sueño que aún yo mantengo vivo Y mantengo vivo el nombre de todos los que estuvieron Los que ya no siguieron, los que al cielo se fueron Los que me dijeron el barrio es pa' pandilleros Mejor toma el micrófono y representa al ghetto Para serle sincero desearía yo volver A ver a los que estuvieron cuando me vieron caer Es fácil decir que todo quedó en el ayer Pero difícil vivirlo y ver como todo se fue Y se fue, es porque extraño esos tiempos Cuando solía soñar y a mi lado estaban ellos Que hoy en día no están, desde arriba nos cuidan Y si me ven pensando, es que sigo recordando Los momentos que se fueron Esos que nunca volvieron Las primeras canciones, las fotos en los callejones Deseando ser adultos, escribiendo en cada renglone Las pasiones, la meta es un grupo de soñadores Que hoy en día ya no están, hoy solo viven en canciones Es muy triste recordar el pasado y no dejarlo Pero hay cosas que valen la pena poder recordarlas Es como volver a ver a cada uno de mis hermanos Cuando hablamos del ayer, de las veces que tropezamos Hoy con casi veinticinco veo como los años pasan Me doy cuenta que el dinero no te hace feliz en nada Que vale más el llegar y ver a tus padres en casa Y salir con tus amigos a jugar básquet en la cancha Y con el pasado el tiempo me he dado cuenta de que En ese momento el niño del pasado quiere ser adulto Y el adulto del presente quiere volver a ser niño Y si me ven llorar es porque extraño esos tiempos Cuando solo soñan y a mi lado estaban ellos Que hoy en día no están, desde arriba nos cuidan Y si me ven pensando es que sigo recordando Los momentos que se fueron, esos que nunca volvieron Y si me ven llorar es porque extraño esos tiempos Y si me ven llorar es porque extraño esos tiempos Y si me ven llorar yo Gracias por ver el video.